Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en Xenoblade Chronicles 3. Vamos a continuar justamente porque estoy grabando de seguido y nos vamos a hablar con Gondor para prepararlo de mañana. Estamos en el último día de la cárcel y tenemos que hablar de los preparativos para mañana, para salir de aquí, a ver cómo salimos y a ver cómo lo gestionamos. Así que no pierdo más tiempo y nos vamos al lío ya. Ya de ya. Ya de ya. Ya de ya. No, 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 no. No, 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 no. Lo más gracioso es que se va a quedar ahí ¿Qué? ¿Tienes que venir aquí? Es un tiempo, Gondo Estuve en la calle, pero ¿No te preocupes? ¿Te gustaría saberlo? Es igual, ¿verdad? ¿Quién va a ir a la mañana? ¿Quién va a ir a la calle? Pues bien, ¿no? No te preocupes ¿Verdad? ¡Nos la van a liar al final! ¿A cómo se llama Shania? ¿A quién es el niño? Desde que era un niño Sí... Siempre me ha ido a seguir adelante Bueno, me ha parecido ¡Suscríbete al canal! 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 también, gente. Y así te encuentro todos para hacer una cadena o algo, tío, yo que sé. Yo creo que las dos podemos. Bien. Conturdimiento. No la manda por el aire, ¿verdad? No. Dos de tres. Bien. Lateral. No voy a conseguir el cadena, gente. Esa experiencia es esta, gente. Treinta. Veintiséis y ciento tres. Para pagar. Para. 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 Mech. Reactivación de vuelta. Perfecto. Me da cosita hacer este, pero hay que hacerlo. Wow. Terminio. Cincuenta y seis. Cincuenta y nueve. Treinta y dos. No vamos a llegar. No vamos a llegar. No vamos a llegar. No, no llegamos. Se ha activado el peor que se podía activar. Pero bueno. Una tarea menos. Aún no han dado la señal. ¿Habrá pasado algo? No podemos levantar sospechas antes de tiempo. Vamos a continuar con el trabajo. Mal que nos pese. No fastidies. ¿En serio? No podemos hacer otra cosa. 000. No podemos hacer otra cosa.000, no podemos hacer otra cosa. 000, ... ¡Eso es una gran carrera! ¿Tienes todavía detenido ahí? ¡Pero bien! ¡No es tan hermosa! ¡Eso es lo que es! Bueno, no hay que lograrlo, ¿verdad? Si, si... ¡Suscríbete a nosotros! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Bueno, empieza. Let's go. ¡Hay que matar! ¡Ya está! Vale. Ya podemos transformarnos en un lóboros. ¡Vamos! Bien. ¡Madre mía de leche! Con el tanque. Esta a punto de caer ya. Ataque. Ataque aquí. Ya se ha ido. Me cago en la leche. Adiós. Voy a por ultimo gente. Urboboro también aquí se levanta. No, están todos aquí. Pues a por gel. Bien. Medico Adnes. Fuera. Ay. Uno menos. Va por el DPS. Se da la vuelta. Vamos. Seguimos. Seguimos. Vamos. Ya estoy. Ya estoy aquí. A ver. Gondor. Ya estoy tardando. Pues si que has aprovechado bien el tiempo mientras esperabas. No tenemos tiempo para charlas. Mis colegas van a llamar la atención para que nosotros podamos salir pitando hacia la puerta. Ya está. Parece que ya hay gente peleándose. Mejor. Así van cantando para después. Seguid mis órdenes. Entendido. A bailar perracas. Gondor se ha unido al grupo. Bien. Gente. Ya tenemos un héroe más. Perfecto. Pues vamos. Empieza los guardias. Vamos a ver el Heller. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el gondor en 1957 también. ¿Qué es? DPS. Pues nos hacía falta el DPS, eh. Bien. Primero, vámonos. Siguiente grupito. Vamos a agujar ya que estamos aquí. Venga, Blon, se da la vuelta. Vamos. Menos. Menos. Perfecto. Vamos. ¡Aquí está fuera! Siguientes. ¿Hay tres aquí o seis? Vamos, esperamos que una cárcel que te dejan llevar los blaze Vamos a ver dónde está el otro, DPS a este Uno más Y, uy, dios, dios, diapodo Nos quedan tres más, que son estos tres No lo dejan ni curar, ni levantarse Este ha caído rápido, eh Ataque plus, vale Pero muy rápido Ven para acá, ven para acá Ah, pasiva directamente Y ya está, seguimos Llega la puerta Vamos Vamos a ver cómo abrimos esto Ah, vale ¿Efuerzos? No os distraigáis Cargaos a estos La me curo si la puerta de este es nuestra Vale, tengo claro el Heller Todos a una, eh Aquí sí Aquí todos a una, eh Vale, está puerto Perfecto Vale, el filo es este Vale, vamos a por el tanque Y después vamos a por el Stop Chete Ahora 13.000 Puro vuelo por ahí Vamos Vamos Vincular Con este llega a tiempo, eh Vale, muere, muere, muere Entra de tiempo Bien Puerta abierta Puerta abierta Quiero investigar Hay algo por aquí No he encontrado ni nada Hay una puerta que no puedo abrir de momento Quiero entrar de nuevo No Vale A explorar, gente Mapa bien Visto Venga Aquí se da el enfrentamiento Tucho Vamos Vamos Suna 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 Uh, joito, me ha salido alguien de ahí. Claro. Estaba claro. Enfrentamiento de Picardo, gente. Wow, mamá. No, mamá. Oh. Todo un ejército entero, eh. Mira, estaba claro. ¡Sanaya! ¡Más allá! ¡¿Tú?! ¡¿Tú?! ¿Tú? ¿Tú? ¡Sanaya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está otra vez aquí? ¿El otro? El dorado... El dorado... ¡Oh, va! ¡Es la primera vez que vea esta! ¡Ey! 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 ¡Es la primera vez que vea esta! ¡Ey! ¡Es la primera vez que vea esta! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ir! ¡No habéis que hacer nada! ¡Oh! ¡No he perdido esto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Noah! 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 ¿Dos? ¿Mevius está a ver a Noah y a Mio? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No quiero pasar! ¡No, no, no! ¡No quiero pasar! ¡No, no, no! ¡No quiero pasar! Querido. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La diciéndote! ¡No! ¡No quiero pasar! ¡No te llamaste! ¡Vegu!!! ¡No por qué le diciéndose. ¡Vegu 윤! ¡Sus Girl's! ¡Filmos! ¡Enconta-triéndose! ¡Vegu-los! ¡F Remu-los! ¡Vegu-los! ¡Nocrabiendo sharp! ¡Fé-los!… ¡Ma, tú abasing! ¡Qu contextenga battle and ¡Todo bueno! ¡Esto es lo que quiero! ¡Vamos bien, Gondo! ¡Que no es tu abuelo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Ahora es un hombre que me ha sido un hombre que me ha hecho. ¡No me importa lo que quiero que me haya hecho! ¡No es como lo que quiero que quieras! ¡Sena! ¡No, te dije que lo que quiero que quieras! ¡No es como lo que quiero que quieras! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. Pero si no recuerdas tu vida pasada, ¿qué más te da? Renacer. No es lo mismo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Así no me da tiempo, no me da tiempo hacerlo eh, que la estima, cadena gente. Venga, a ver, este es el mini ya, perfecto, experiencia por un tubito, ahí lo tenemos, oh no por uno. No me lo puedo creer tío, vaya mierda de cadena, vaya mierda de cadena tío. Bueno, penece adicional que nos llevamos. Pues yo que se. No nos va a llevar a subir los tres eh, una cadena de dos tío. Vale, y esta otra, ya está gente, no da más más esto. Aunque sea trescientos por él, trescientos cincuenta manas de experiencia, adicional. Nada. Trescientos setenta y dos. Cuidado. Trescientos setenta y dos. Trescientos setenta y dos. Trescientos setenta y dos. Hizo un tronco chino de acción, que se hace un tronco chino de la escala de tierra. Trescientos setenta y dos. Trescientos setenta y dos. ¡Ojo! ¡Buena ahí! ¡Muroboros! ¡Ahora sí! ¡Dios mío! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No me gusta la comida de la laboración! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Esto es el trabajo! ¿Esta poco más se te transporta tan rápido? Se iba con nosotros, después se pone con los enemigos y ahora está encima del monte. ¡Sanaya! ¡No es no final! ¡No es no final! ¡No es no final! ¡No es solo posible! ¡No es no final! ¡No es así! ¡No es cierto! ¡No nos quedan? ¡No es lo que tenemos! ¡No es lo que nos quedan! ¡Mevius estáis! ¡Estoy tan difícil! ¡Vamos a ver el final! ¡No es poco más que el final del siglo XII! ¡Pero que los Gondó nos hicieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Let's go gente! ¡Ahora la música! ¡Venga! 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 De momento parece que cae rápido ¡Está quieta! ¿Por qué? Eclipse de alma ¡No ataca! ¿Por qué no ataca? No ataca tío ¿No le está bajando la vida ahora mismo? Doce ¿Eh? Yo no le bajo la vida tanto ¿Eh? ¡Ahora! Cosa más rara tío Nivel 3 ¡No! ¡No! ¡Nivel 3! No me da tiempo, tío. Cadena, gente. Qué raro que me haya atacado, ¿eh? ¿Quién despierta? Bien. Uff. Bien. Ahora se activa ella, pero bueno. 390 de daño. Vale. Bien. 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 ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos veis! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y tú, el tiempo? ¡Que haces? ¡Muy! 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 ¡Muy, ya...! ¡Muy! 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 ¿Muy! ¿Pero qué...? ¿Por qué... por qué Mio? ¡No sé, ¿no es lo que es el poder de Nebius? ¡Es verdad! ¡Tienes que verlo! ¡Vamos! ¡Hace mucho tiempo que has estado llevando a través de todo el poder de la tierra! Así es. ¡Nosotros! 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 ¡¿Eso es lo que pasa?! ¡¿Eso es lo que pasa?! En el momento en que yo estoy en el momento, ustedes no pueden hacer nada. Solo un espalda. Si no la mira, ¿no? Ahí está No, no, no. ¡¿Taiyon?! ¡No! ¡Dulgamos del corazón! ¡No se puede que se sienta en un lugar perfecto! ¿Vale? ¡Miu! ¡Miu! ¡Vale, me quita! ¿Qué? ¡Vale, me quita. ¡Vale, me quita. ¡Vale, me quita. ¿En serio contra mi? vale puro puro voy a encontrar este en cruz de robos ¿Vale? 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 ¿Otro combate normal o qué? ¿Otro combate normal o qué? ¿Vale? 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 Ah, si te he hecho daño ahí En el aire Estoy ahí, ¿eh? Micro 3 Cadena también tenemos, ¿eh? Conocen la cadena, gente Que está en el suelo, tío Es que está en el suelo ¡Oh! 28 53 Bien Bravo Este nunca me va a mojito, ¿eh? ¡Ojo! La activación de los 3 ¡Oh! Bien Otro bravo Pues ala Vamos a estar Tiene que hacerle un montón de daño, tío No me jodas Casi exterminio, ¿eh? 564 Bien Adiós ¿La música? ¿La música?